y ven ven chicos a una vez estamos aquí en ace of story 2 y hoy vamos a jugar este juego de estrategia que bueno a petición de un usuario vamos a jugarlo hoy y últimamente estoy jugando juegos estrategia muy o menudo no? si primero lumination, después un repair, ahora ace of story y puedo decir que este es el primer juego que voy a jugar a saber como se juega ¿está lo viendo? el video de este juego es muy bueno, así que vamos a empezar ok, 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 vamos a empezar bienvenido al tutorial ok, vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a jugar con Peruvia ahora si vamos a jugar hoy vamos a jugar yo os voy a jugar un juego por mi Maybeckia pero esto es difícil así que hay que estar muy inteligentes hay que empezar con el cerebro por eso chicos el juego es el cerebro ok, este nimo ok mmm, ok vamos a ver cultura ok pero dónde está el curacao este es el su cuello el el curazao el curazao y aquí esta la jugueta de dos de dos de dos el chiqui viene de chiquito ok vamos a hacer el cusco el curazao jugar jugar ok te puedo jugar de a dos pero no tengo nadie así chicos somos el curazao vamos a cargarlos somos una monarquía así que vamos a cargarnos a alguien y tenemos a 42 podemos cargarnos este griego no tendremos compasión vamos a recuperar perfecto eso tomara uno ¿migrar? ¿porque migrar? no veo espero ratito vamos a declararle la guerra no tenemos a nadie guerra a ver vamos a ver está todo bien perfecto no tenemos guerra con nadie creo ok ehh civilizar ahora tengo que cambiar la monarquía que todavía no es una monarquía civilizar civilizar ay no se puede es que también nos falta más cerebelo falta cerebelo chicos que por eso hay que atacar espera por eso mover ah pero que estoy haciendo no 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 vamos a mover aquí eh no se puede mover a aquí esto fue la provincia aquí esto aquí no se puede no se puede vamos a continuar la partida ya que bueno obviamente bueno ya ya que tenemos ya el tutorial vamos a rápidamente obviamente obviamente no vamos a hacer europa chicos no va a ser europa ok dale ok me pregunto porque bueno 1440 ok creo que podemos cambiar 1440 no solo se cambia sería a ver si es hacia adelante Sengoku ok chicos que oh caramba la era Sengoku no hay ningún país vale vale chicos igualmente no hay muchos países así que no hay mucho pero bueno vamos a empezar desde el primero y el primero ya ya si este video llega suficiente ay que 1200 ah esta masante y vamos a ver que países hay en latan en latan chicos ok creo que debí no hay casi nada de acá vamos a ir a 1400 10 de octubre de 2014 época del feudalismo ah pero sigue estando a latan yo el porque si me lo pone en australia cuando yo debería estar aquí ok vamos a ponernos cusco cusco donde empezó del imperio cuéngale vamos a poner jugar ah chicos sin querer puse otro juego no me cargues tendremos que pasar a otro que porque ya listo chicos ya lo arregle ahora estamos solitos con solo cosas ok ya eh no se que hacer chicos podríamos a ver hay que pensarlo no se que podemos hacer chicos podríamos atacar este territorio que no esta descubierto podemos atacar a gente pequeñita como este este esta solito huancar ok vamos a ver una zona uff me alcanzo el millón para nueve listo ya siguiente turno ok que y bucalpa ee joel ee que paso porque el anodo se puto no chicos perdimos esta oportunidad pero te utilices eh chicos que ya poco no 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 solo me queda atacar esta parte de abajo entonces hay que mover el ejército aquí chicos mover doscientos y eso claro que si vamos a poner una ultima reclutacion aquí 7 siguiente turno ok ok este bueno primero vamos a declarar esto tu te tu te chala pisco pisco ahí es donde se creó el pisco chicos no se olviden el pisco es peruano pisco peruano chicos el pisco es peruano no lo duden nunca y a ver vamos a hacer esto simplemente vamos a ir apretar el menú nazca a ver nazca declara guerra y que vamos a 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 op a a a a a r y simplemente no puedo reclutar nada pero lo mismo cura casco de verdad le cura casco cura casco me cae bien el cura saúl de los cura saúl están haciéndolo bien aunque es que ahora mover todos contra él no tener siguiente turno ahora sí este turno te crees muy inteligente pues se cree inteligente este griego pues mira pues aunque te creas muy inteligente no eres inteligente amigo eso no es ser inteligente pues pesa un poquito boludo 138 mira mira y aprende esto se hace para ver a esta provincia que va a matar 71 ok y ahora mover a esta otra provincia se mandará todo ya entienden poquito no? ok miren aquí muere aquí también muere listo batia de alerta ok chicos ganamos chicos eso fue demasiado fácil ya chicos aliados no en guerra perdidas y ahora si ahora si mover aquí ataque a ver aquí ataque me voy a atacar ataque y voy aquí vamos a reclutar ah no tengo putos movimientos que hacen ah oh caramba de esto me caí eso si fue un poquito humillante pero no importa chicos estamos poderosos además tengo mi aliado le voy a decir hola si chicos así es como se trata tu aliado aunque bueno no debería ser mi aliado ni siquiera acepte que sea mi aliado asi que tienes suerte masca de que ya no te ganas chicos estoy mas tranquilo de que al menos no he perdido pero igualmente estoy en una crisis ecológica tenemos que reclutar vamos reclutar mas ok chicos al menos no estoy muerto eso es lo que agradezco necesitamos mas dinero ya reclutar 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 voy a mover y 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 hay algunas malas opciones y no se guardo nada de lo que quería bueno y tampoco bueno en la grabación no se que paso pero bueno bueno lo que bueno si es que bueno no se bueno chicos tuve que otra vez tener que jugar todo hasta llegar a la parte en donde me quedé el cual se trata de que me cargue a mitad de chile prácticamente ya chile está casi nada bueno vengale es lo que quiero decirles bueno eso es lo que paso pero bueno vengale ya mejor ya no los traigo y sigamos viendo el video porque bueno ya 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 les supe que que paso pero bueno igualmente logre otra vez llegar y creo que lo hice de menos tiempo chicos ni siquiera puse a los ejércitos bueno creo que es uno de los ejércitos pero bueno ok bueno rápidamente vamos a cargarnos porque ya llegamos aquí aunque creo que fue exageradamente más rápido lo que puse ok nos hemos pasado del fuego de oro jeje no me cargues me estoy no todo el mundo quiere destruirme ahora tranquilices ok le puedo cambiar el nombre entonces este mover aquí es chile sería totalmente destruido ok solo le queda uno negociación de paz voy a cargar porque sigo yo siendo el que perdió más el que perdió más yo gané más territorio que ellos y se los cargamos y quise y nos hemos pasado eh bueno nos hemos pagado chicos hemos ganado chicos y con esto bueno no se si deberíamos todo un año en la guerra en verdad solo un año en la guerra en verdad tan rápido me lo cargué bueno eh negociación de paz 10% 100% a favor de los agresores ya no se me alegro chicos igualmente me va a declarar guerra después no me alegro mmm mmm si tengo todo esto todo esto el mundo está lleno de traidores son traidores a la patria ya déjame más ok vamos a ir a que desde aquí aumenta eeeh integrar eeeh confirma ahora si va lista el paraguay venga un close paraguay ya vamos ahí declaro guerra eeeh bueno estoy seguro no creo que pierda contra estos críos y este tono no vienen a por mi todo no me lo creo estaban bien bien poderosos no me lo creo chicos como expectativas es este un ches bruta un millón estos tíos tienes que mover aquí ti 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 siguiente tú mover aquí aquí tu tienes que moverte aquí listo ataque chicos gran ataque militar a la que ponemos de 460 ok siguiente aquí chicos ganamos otro 32% ok chicos estamos ganando el proceso de tiras y no 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 si hasta ahora tiene dos núcleos ese crío ese crío es peruano chicos y estos críos ya nos falta muy poquito mira este crío horrible este tipo es mal presagio tenemos que confirmar su integración inmediata bien oye pero para celebrar este tipo vamos a hacerle una fiesta porque está bien es un peruano merece ser recompensado al fin fiesta porque ya no es chileno se convirtió en peruano jejejeje la pobrecito siguiente turno eh acepto alianza confederación peru boliviano ok somos buenardos chicos pato de no agresión mandar oferta digo formar unión mandar oferta apoyar a los rebeldes pide acceso militar mmm pide acceso militar ofrecer mandar oferta y confiar listo siguiente como ver este esta bien nuestra falta fue aceptada versus unión pero si el trato de no agresión ok entonces somos casi totalmente amigos oigan les podríamos decir que casi amigos aquí tienes esta militar a venezuela eh venezuela eh afirmó pato de no agresión confederación ok estamos bien chicos somos buenardos soy muy bueno con palabras oigan chicos que paso un por ciento un por ciento todos un por ciento dos por ciento un por ciento cero por ciento tres por ciento que pasó aquí yo me estoy cansado de hacer todo esto chicos no debería estar haciendo ya esto entonces a estos por qué están todavía este ecuador no me acepta quiero acceso militar chicos quiero acceso militar quiero acceso militar venga vamos a hacer acceso militar diplomacia diplomacia mover aquí mover aquí ok ya listo ah que 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 es eso de una vez esta vez antes ok es de creo que soy muy tonto pero ok es de que nací previo a miso una confederación peru boliviana ataca a los mover atacar ataque siguiente turno lucha por no sé qué a ver vamos a mover a acapulco 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 es mío chicos ok vamos siguiente mientras pueda voy a a luchar por lo siguiente siguiente mover aquí ok chicos no no está ese ejército va a durar mucho necesito que sólo llegue a la capital y listo ganamos vamos ya vamos venga dura ejército eres mi única salvación ya ahora sí mover aquí todos ataques destruir ganamos la capital batalla de méxico ahora sí méxico qué quieres hacer eh el mundo está destruyéndote ahora sí siguiente ahora sí qué hacemos chicos no siguiente atacar ok ok eh negociación de paz eh bueno no exijo la capital enviar demanda sí ahora sí voy a atacar mover eh acá siguiente turno ah hicimos paz traigo con méxico chicos eso fue demasiado sencillo no me lo creo verdaderamente hizo algo tan tonto mira que hay peruanos 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 de corazón chicos bueno 1 mmm por qué está 8-8 economía más realizar la economía cancelar y 4% yo se va muy incendio yo y no y bueno y aquí terminaríamos este vídeo espero que les haya gustado bueno es solo simplemente un poquito en verdad es todo entretenido a mi parece es un poco bueno el juego no es como mal no es como otros juegos que son así más o menos y que va bueno está bueno está bueno y bueno puedes invitar a tu amigo también puedes jugar multijugador lo sepa ahí decía para llenar otro jugador así que puedes jugar con otros amigos bueno tendrías que pasarte cero pero bueno espero que les haya gustado y bueno si quieren conseguirlo ya saben inviten el like y yo les digo si es que el like está igual si no bueno ya da igual si me inviten porque no lo pueden probar pero bueno y bueno si realmente quieren eso entonces bueno aunque bueno no sé si lleguen a ver likes porque también quisiera que hayan menos unos 5 que pidan en este vídeo porque bueno pero verdamente no sé venga uy espera un ratito como que el inolito tiene todo esto espero que les haya gustado y yo me despido bueno yo soy buenijito solo suscríbanse y no se olviden no hay ningún saludo bueno bueno saludos bueno los primos que escriban en este comentario que piden saludo en el próximo vídeo les bueno les voy a saludar así que ya me despido soy buenijito chau 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 chau